Este martes, poco más de 50 personas bloquearon desde las 5 de la mañana el acceso a la mina El Coronel, en demanda del cumplimiento a los acuerdos que hizo la empresa con ejidatarios de la comunidad Boquillas, ubicada a unos 12 kilómetros de la cabecera municipal de Luis Moya. Los inconformes, durante alrededor de ocho horas, impidieron el paso a camiones, proveedores, trabajadores administrativos y mineros que iniciarían su turno laboral, hasta en tanto no fueran atendidos por funcionarios de alto rango de la empresa minera propiedad de Carlos Limlu. El pago por el uso del agua del bordo del Águila, así como el cumplimiento del 100% del costo de los predios, tanto de agostadero como particulares que la minera busca comprar, son las principales exigencias de alrededor de 35 ejidatarios de Boquillas que quedan, pues al menos 13 ya se fueron del lugar y sus viviendas han sido demolidas. A media mañana se estableció una videoconferencia con directivos de la mina, quienes están en el Distrito Federal, y negociaron con los inconformes que a más tardar la semana que entra les darán algunos pagos. De los predios de uso común son alrededor de 300 hectáreas por las que la minera ofrece 750 mil pesos por agidatario, aparte sus viviendas y los ejidos. Los habitantes de Boquillas, quienes amanecen entre una neblina de polvo rojo, han demandado que en tanto no sean compradas sus viviendas, éstas sean reparadas, pues muchas presentan cuarteaduras ocasionadas por las detonaciones que realizan en la mina. Con imágenes de Guillermo Avilés, Tania Ortiz, NTR Televisión. Gracias. 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 Gracias.